¿Qué es lo que estamos homenajeando hoy a los 38 años del hundimiento del crucero ARA General Manuel Belgrano? A todos aquellos marinos que contemplaban la tripulación del Belgrano en ese momento. Como decimos permanentemente, Malvinas representa muchísimas cosas para el conjunto de los argentinos. Es un sentimiento, pero por sobre todas las cosas para el Ministerio de Defensa, para las Fuerzas Armadas, se simboliza en coraje, patriotismo y soberanía. Eso es lo que venimos a reconocer hoy acá. ¡Gracias por ver el video!